Y apareció villano antillano. Y dijo lo que mucha gente piensa en Puerto Rico. Y por qué no decirlo también en España. Tú eres caribeña, claro. Claro, no me lo ves. Sí, es verdad, ¿eh? Se te ve presencia caribeña, presencia antillana, ¿eh? Puerto Rico. Puerto Rico es que pertenece... Claro, claro. Es que me lío con las islas, ¿eh? Pero son todas las antillas, claro. Bueno, pertenece a Estados Unidos, es lo que ibas a decir. No, no, que pertenece a las islas de Santillas, ¿no? ¿Pertenece a quién? Perdona. No, pero, coño, ¿qué cojones? No pertenece, no pertenece. Bueno, 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 bueno. Es un buen tema para tocar. Sí, lamentablemente, somos una isla secuestrada por los Estados Unidos. Yo utilizaría el término secuestrada. Estamos secuestrados por los Estados Unidos. Lamentablemente, lamentablemente. Y claro, las redes sociales han ardido. Porque un artista ha dicho lo que muchos decimos desde hace mucho tiempo. Que Puerto Rico no fue entregada por España. Que Puerto Rico fue secuestrado por Estados Unidos. España nunca quiso entregar Puerto Rico. Porque no era de España. Puerto Rico era España. Bravo por villano. Bravo por ti. Bravo por decir lo que piensas. Y sobre todo, por la libertad que has transmitido en tus palabras. Hay que ser muy valiente para decir lo que has dicho. Aquí, en España, en la resistencia y en cualquier parte del mundo. Yo también digo, alto y claro, que Puerto Rico está secuestrado. Un abrazo muy fuerte y sigue siendo como tú eres. No cambien nunca. No cambien nunca. No cambien nunca. No cambien nunca. Gracias por ver el video.